Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Netbraining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, hoy vamos con el último análisis de la temporada del Club Deportivo Mirandés. Entonces, afortunadísimamente con un final feliz, con una victoria por 1-0 ante el Amorevieta y por la que, por tanto, somos un año más equipo de segunda división. Ha sido una temporada muy, muy, muy puñetera, muy, muy difícil. Se puede decir que a perro, flaco, todo han sido pulgas, pero bueno, luego analizaremos un poco más esto. Vamos primero con la disposición táctica, ¿vale? El Mirandés se presentaba en un 3-4-2-1. Ante la lesión de Sergio Barcia y la falta de Barbu por acumulación de tarjetas, Jonathan Gómez, pues, tuvo que hacer de central improvisado y hay que reconocer que no lo hizo nada mal. Hay que reconocer que Jonathan Gómez desempeñó posiblemente uno de los mejores partidos de toda su temporada. Muy posiblemente. Como ya dije en la previa, la clave era Juan María Alcedo. Juan María Alcedo tenía que jugar este partido, sí o también. Y al final, Juan María Alcedo lo ha jugado y hemos ganado. ¿Por qué? Porque Juan María Alcedo para este equipo ha sido un jugador, una pieza absolutamente clave en el carril. Es decir, muchas veces que Juan María Alcedo no ha jugado o no ha podido jugar, nos hemos encontrado muy solos en banda derecha. Entonces, pues, claro, la figura de Juan María al paso de la temporada se ha ido haciendo cada vez más grande, hasta el punto de considerarla, yo por lo menos, una figura totalmente puntero y totalmente necesario. Hay que reconocer que el experimento de Jonathan Gómez como central le salió bien, le salió muy factible. Sí que es verdad que lo normal y lo que supuestamente hubiéramos hecho todos sería haber metido a Matis Lachuero o a Alberto Reina, dos jugadores de vocación defensiva, que son MCDs de hecho, a jugar de central derecho. Pero Lichy apostaba porque la temporada de Jonathan Gómez en defensa estaba siendo excelente para confiar en él en el centro de la defensa y se ve que el que sabe, sabe al final. Mirad, en una rueda de prensa Lichy argumentaba por qué estaba saliendo tan poco, por qué estaba teniendo tan pocos minutos Mati Lachuer y él decía que era porque lo estaba reservando para el final de temporada. Y qué razón tenía. Mati Lachuer ha florecido cuando tenía que florecer. Ha florecido para el final de temporada, para asegurar la permanencia y ha florecido como un verdadero estandarte en la defensa. Hay que reconocer que la segunda vuelta de Mati Lachuer estaba siendo muy buena, pero es que el final de temporada ha sido una cosa bestial. Una contundencia. Una, no sé, una facilidad defensiva. Terrible. Sí que es verdad que faltan cosas por pulir, claro. Nadie en este equipo es perfecto. Lachuer no es Chuamení o Camavinga. Claro que hay cosas que pulir de Mati Lachuer. Pero sinceramente la segunda vuelta ha sido, se puede decir que casi casi perfecta con el matiz del partido contra el Valladolid, que no fue nada bueno, que se vio muy condicionado por la expulsión. La segunda vuelta de Mati Lachuer no deja absolutamente nada que desear. Quiero hablar también de Javi Marton, que me parece que ha vuelto de la lesión con una mentalidad muy buena, con un estándar de delantero tanque referencial muy grande. Y que sinceramente la temporada que viene le puede ir muy bien. Ahora, yo sinceramente, a ver, sí que es verdad que el Atleti de Bilbao necesita algún delantero suplente porque al final Raúl García se marcha, Villalibre se marcha, etc. Entonces, quizá lo más socorrido es Marton. Pero yo lo que le diría al Atleti de Bilbao es tranquilidad. Este chico, para desarrollar su potencial enteramente, necesita otro año más aquí. Para mí, yo veo que Marton es un muy buen delantero, pero que no está aún totalmente preparado para salir a San Mames. Es decir, yo, y llevamos ya mucho tiempo, o sea, la gente de Miranda nos hemos vuelto expertos en jugadores jóvenes. Llevamos ya mucho, pero que, pues desde que subimos la otra vez, llevamos ya exactamente seis años viendo esta política de cedidos. Y sabemos quién está preparado para irse y quién no. Javi Marton, muy buen delantero, unas características muy interesantes. Ahora bien, ¿le vendría bien un año más aquí en Miranda? Para mí, sí. Yo, siendo la dirección deportiva del Club Deportivo Mirandés, pediría al Atleti de Bilbao una renovación de la selección de Javi Marton. Porque lo necesita él y lo necesitamos nosotros, porque cada vez está más difícil encontrar delanteros. Es así. El gol se paga muy caro. Entonces, es un feedback. Se beneficia al Atleti de Bilbao, se beneficia a Marton y nos beneficiamos nosotros. Es así. ¿Vale? Disposición táctica muy interesante. Yo sí que es verdad que, como entrenador, tengo que reconocer que no habría sido capaz de gestionar así lo de Mati Lachuel. De esperar hasta el final de temporada para que tuviese los minutos clave. Sinceramente, yo no hubiese sabido ya no esperar tanto. Yo no hubiese sabido gestionar a tan largo plazo y hay que ameritarle eso a Lissi. Ha hecho muchas cosas mal este año. Pero lo que hizo ayer hay que ameritárselo. Ser valiente, ser valiente, presentarse con un sistema híbrido, etcétera. Porque al final este 4-2-3-1 era en ataque. En defensa teníamos un 3-4-3. O sea, este 3-4-2-1 en defensa se convertía en un 3-4-3. Lo que no es por alardear, pero me vuelve a dar la razón porque yo dije el 3-4-3 es lo mejor para este equipo. Y al día siguiente juega un 3-4-2-1 y en defensa el 3-4-3. Es decir, es algo que podemos decir que me acredita, que me acredita, ¿vale? Tachi es una pena que se le acabe el contrato. Porque hay que darse cuenta de que la gente en segunda ha visto el potencial que tiene. Entonces, Tachi ahora mismo en el mercado es una ganga. Entonces, pues es una verdadera pena que sea muy posible que se vaya a ir libre encima. Porque por lo menos se podría haber sacado una buena transferencia. Pero bueno, de esto hablaremos en el especial mercado de fichajes. Que ahora os avanzaré un poquito más. Disposición táctica del Miranda es muy interesante. Muy al ataque, pero a la vez muy conservadora, sabiendo jugar con los nervios. Es decir, no es por la épica realmente. O sea, viéndolo desde fuera, puede ser uno de los mejores partidos y más inteligentes del Mirandés esta temporada. Para mí es el partido más inteligente que ha jugado el Mirandés esta temporada. Sin ningún atisbo de duda. ¿Por qué? Porque ha habido gran mayoría de partidos que no les han jugado inteligentemente. Este, en cambio, lo han jugado muy inteligentemente. Han sabido capear las situaciones de mayor estrés. Entonces, para mí es el partido más inteligente. Pero para mí también es uno de los mejores partidos en cuanto a juego que ha jugado el Mirandés. Por lo menos en la segunda vuelta. Porque se le ha visto muchísimo más desinhibido. O sea, en el partido que más presión había, se ha conseguido que el equipo fuese el que menos presión tuviese. Que es algo que, no solo por mentalidad, sino también por sistemas de juego, es muy complicado conseguirlo. Lo que también vuelve a acreditar a Lissi como gestor de grupo. Que hablando de Lissi, tenemos que hablar de su futuro porque en el contrato que firma Alesio Lissi, firma por un año, pero tiene renovación automática por salvación. Es decir, ahora mismo, Alesio Lissi tendría contrato legalmente con el Mirandés, solo por el hecho de haber salvado la categoría. No sé cuándo, pero creo que cuando empiece el mercado de verano, uno de julio o así, se reunirán. Bueno, antes. Yo creo que a mediados de este mes se reunirán el club y él y decidirán lo que hay. De esto hablaremos también un poco más en el especial mercado de fichajes, que lo haremos dentro de dos semanitas así, que ya os iré contando. Pero bueno, que de momento sabed que Lissi tiene renovación automática por salvar la categoría. Ha salvado. Con lo cual, de momento Lissi legalmente tendría contrato con el Club Deportivo Mirandés, con nuestro equipo. Y bueno, ahora vamos también con el Amorevieta, que quiero reconocer que es un equipo también muy inteligente. Que Jandro jugó también el partido con inteligencia, pero no con tanta como con la que la supo jugar Lissi. Vamos a ampliar un poco más el concepto, ¿vale? La Amorevieta se presenta con un 5-4-1. Hasta ahí todo bien. El problema es, el 5-4-1 es como todo sistema. Tú lo puedes tener en bloque muy bajo, en bloque bajo, en bloque medio. Bloque alto, bloque muy alto. En este caso, el Amorevieta. No sé realmente qué se ha pensado, pero tenía el 5-4-1 en un bloque muy alto. Sí que es verdad que en toda la segunda vuelta viene jugando así. Y le ha surtido efecto. Pero es que estas cosas fuera de casa te penalizan. Puede ser que no contra el Burgos, por ejemplo, que con este sistema al final le acaban remontando un 2-0. Pero se me ocurren partidos que han castigado mucho a la Amorevieta por jugar tan sumamente atrevidamente. Os puedo poner realmente el ejemplo de... A poner así un ejemplo un poco al azar. Puede ser el partido del Real Valladolid. Puedo poner el partido del Cartagena. No pierden por grandes distancias. Eso sí que es verdad. Pero les castiga. A la hora de los finales de partido les castiga. Fijaros, el otro día... El Miranda mete el gol en el minuto 62. ¿Por qué les castiga tanto en finales de partido? No lo sé. Pero ahora vamos a ver los desajustes que se producen cuando tú juegas este sistema en un bloque muy alto. Voy a mover un poco fichitas para que os vayáis dando cuenta. Javi Marton aquí asociativamente. Gabri Martínez por otra parte. No sé por qué se queda tan arriba. Ni Carlos Martín tampoco por otra parte. Ilias un poco más adelantado. Juan Malcedo un poco más adelantado para hacer la presión. Cerramos con Lachuel, Alberto Reina, Pablo Tomeo, Tachi y Jonathan Gómez. Vale, os lo voy a explicar muy fácil. Voy a empezar desde la salida de balón. La salida de balón hay que reconocer que la tienen muy buena por este hombre. Por una ibustinza. Es una barbaridad como una ibustinza es capaz de sacar a todo el equipo. Ayer en el análisis de la final de la UEFA Champions League decíamos que la importancia de Kroos que se metía como tercer central para sacar al Real Madrid, para mover, para agitar el avispero, pues en este caso es el tercer central, tercer central. Es decir, una ibustinza es el hombre capaz de remontar líneas. Entonces, yo me hago una goitia. La gran mayoría de las veces que he jugado el balón iba para una ibustinza. Claro, al tener el bloque tan alto, ya mandas a Dorrio a una posición aquí, a John Morcillo aquí. O sea, fíjate lo arriba que se están yendo, aún siendo MI y MD, que tienen derecho a irse arriba. Pero no tan arriba. Es que es exagerado. Iker Unzueta es el único que está bien posicionado porque el delantero tiene que estar aquí. Porque tal como juega la Morevieta Iker Unzueta se ve obligado a estar en segunda línea, que es principalmente lo que le incomoda durante todo el partido, Eric Morán ya te sube aquí para atacar el espacio. Jugás y Sivo, que es precisamente el que pierde el balón, tiene que recibir aquí, porque, claro, aquí se produce un desajuste. No hay mediocampo. Porque obligas a Eric Morán, a Josué Dorrio y a John Morcillo a subir. Entonces, ¿qué tiene que hacer Cuba si Sivo? Ponerse arriba pero lo suficiente. Es decir, obligas a Cuba si Sivo a verse en una posición muy comprometida. Que es por eso, por lo que pierde el balón en la jugada del gol del mirandés. ¿Por qué? Porque aquí Sivo recibe y ¿qué pasa? Que se vuelve a producir otro desajuste. Que como no tienes nadie cerca del mediocampo, aquí Iker Unzueta tiene que bajar a toda velocidad. Pero claro, ¿qué pasa? Que para cuando quiere bajar, Javi Marton y Carlos Martín, que están muy bien posicionados, se van a por Sivo. En este caso, en la jugada del gol, fueron Carlos Martín y Gabri. Porque Gabri hizo un movimiento rotatorio al ver que la pelota iba siempre hacia Sivo. Muy inteligente por otra parte. Y claro, aquí te vienen Carlos Martín y Sivo. Te tira el desmarque Javi Marton y ya te rompe las líneas enteramente. Es decir, es que es una absoluta locura. Y ahora ya habiendo hablado de la jugada del gol, vamos a cómo saca el balón la Morevieta. Cómo ataca la Morevieta. Vale, una vez Cuba Sissivo saca la pelota aquí arriba. ¿Qué hace Cuba Sissivo? Cuba Sissivo va o a la izquierda o a la derecha. Suele ir a la izquierda porque en la derecha ya está Eric Moral. Pero va o a izquierda o a derecha. Yo esta vez lo he puesto a la izquierda. Con John Morfillo. ¿Qué hace la defensa? Tras, 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 tras y tras. Bueno, espera, un poco más adelante. Tienen a la defensa aquí, claro. El hueco que dejas a la espalda es brutal. Teniendo en cuenta en que usas a la sure de digamos de falso extremo y a Álvaro Núñez lo mismo y les pones por delante Dorrio y John Morcillo. Claro, te quedas cerrando con Mier, Bustinza y Gallard. Te quedas cerrando con tres. Date cuenta que si el mirandés ahora coge la pelota con la chueva. salen de fuera de juego Marto, Carlos Martín y Gabri. O venga, vamos a poner a Marto y a Carlos Martín y ya es un tres para tres. No les puedes dejar igualdades porque en el fútbol de ahora una igualdad es igual a una superioridad. Con lo cual no le puedes dejar este margen al mirandés. No, 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 no. De verdad, no les puedes dejar este margen. Es una locura dejarle ese margen. Es para coger a Jandro y decirle ¿dónde vas, Jandro? ¿Dónde? De verdad, que juega muy bonito. No se me malentienda. Juega precioso. En la Morevita juega precioso y le habrá dado los resultados que queráis. Pero ¿dónde va, Jandro? ¿Dónde va? Que juega en Anduva, tío. Que es que no juega en Santo Domingo. Que Medinafti no se mueve de medio campo. Que no, que está jugando en Anduva. Que son chavales que corren a más no poder. Y cierras con Mier, Bustinza y Gaillat. Es que estás cerrando con tres y mira todo el espacio que tienen aquí para correr. Es que te tira aquí un pase a Gabri Martínez y lo deja ya solo. Como ha pasado la mayoría de las veces. Ese es el mismo problema que tuvo el Burgos cuando el Mirández le mete el primer gol. Conserva el empate que a ti te vale. Pues esto es lo mismo. ¿A dónde vas, Jandro? De verdad. Jandro, que sí, que te han podido dar muy buenos resultados, pero ¿a dónde vas jugando así fuera de casa, Jandro? ¿A dónde vas que te está jugando el descenso, Jandro? Que no te digo que te encierres en el área. No, no te digo que te encierres en el área. Pero lo que no puede ser es que me subas la línea hasta aquí, Jandro. Por favor. ¿Dónde vas, Jandro? ¿Qué pretendemos con esta línea? De verdad. No se puede ir así a ningún sitio. Es que imagínate ir así a Eibar. Es que te meten cinco. Ya te meten a Conrad de la Fuente, a Stoichkov por aquí en vez de a Marto y así, lo diré. No me acuerdo ahora del nombre. Sí. Dejadme pensar un momento. Y a John Bautista, y a John Bautista, y es que Gabri Martínez aquí, pues entre que se le va el control y tal, bueno, pues tienes algún margen. Te coge aquí Conrad de la Fuente, se da un pase largo, sale en ventaja y te pueden meter 70. Que juegues así en Lezama, bueno. Pero así, fuera de casa, no se puede jugar, Jandro. ¿Dónde va Jandro? Es que, ¿dónde va Jandro? Que sí, que juega muy bonito. Yo siempre defiendo a los equipos que juegan bonito. De hecho, a mí me parece que la Morevieta, fíjate, yo lo dije del Elche, pero me detracto. Yo lo voy a decir de la Morevieta. En la Morevieta juega lo más moderno y al ataque de Europa. Uno de los sistemas más modernos y al ataque de Europa. Ha conseguido convertir el 5-4-1 en un sistema totalmente ofensivo. O sea, está haciendo un Mirandés, ha hecho un Mirandés el año pasado, pero Massa lo vestía todavía. bien. Ahora, ¿dónde va Jandro? No se puede tener el bloque defensivo tan sumamente alto. Y si lo tienes, deja al Barón Núñez y a la Sure en su sitio. No puedes cerrar con 3. Es que ya cerrar con 3 es un suicidio. Es que cerrar con 4 por lo menos. Porque ya un 3 contra 3 es una superioridad. Porque, claro, a nada que Jorge Mier le compre un desmarque de ruptura a Gabri Martínez la has liado. Entonces, pues, yo, Dejandro, recapacitaría un poco, la verdad. Pero, bueno, sin más, yo creo que así está la cosa. Yo, por mí, el post está terminado. De verdad, muchísimas gracias a la ficción de Anduba que creó una atmósfera increíble desde el minuto cero. De verdad, que habéis sido lo mejor que ha tenido este equipo. De verdad, la ficción. Muchísimas gracias a todos porque sin vosotros esto no sería posible. Y antes de terminar, confirmaros una muy buena noticia y es que a partir del especial mercado de verano el estratega va a estar con nosotros en los análisis del Club Deportivo Mirandés. Los hará con nosotros el post y la previa para el siguiente partido. Así que nada, vamos a tener a un invitado especial cada vez que juegue el Club Deportivo Mirandés. Así que nada, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais sinceramente porque como siempre os digo sin vosotros esto no sería para nada posible y adiós hasta la próxima.